8 con 46 minutos, realmente impactante y se refleja en el reportaje hecho por Leo Castillo y el equipo del Buenos Días a Todos lo que ha ocurrido. Estamos en contacto con el abogado de la familia, el abogado Díaz está con nosotros. Abogado, gracias por este contacto. Y en primer lugar, usted como representante de la familia materna de Tomás Bravo, esto se supo ayer durante la tarde. ¿Usted sabía cómo se enteró? ¿A qué hora se enteró? ¿Cuál fue su reacción? Bueno, primero, buenos días, Gonzalo, creo que estoy hablando porque estoy haciendo una identificación de vos. Pero mira, lo que tú me preguntas tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque yo me entero por un WhatsApp que me envía Elisa, la mamá, la víctima, digamos, porque Elisa es la madre y la abuela de Tomásito. Es decir, esto partió todo al revés. La información la recibe la víctima directamente de los medios y luego se empieza a buscar la información a través de los medios oficiales para llegar a la fiscalía y saber efectivamente lo que pasó. Así es que yo me entero por ese WhatsApp que me envía Elisa, que desde aquí se están viéndonos. El gran abrazo para Estefanía, para Elisa, que han sufrido y han resufrido y ha sido revictimizado. Todas estas situaciones las revictimizan. Entonces, un abrazo enorme porque la verdad que ellos son los que están sufriendo. Nosotros somos auxiliares de esto. Buscamos que se conozcan los hechos, buscamos justicia para Tomásito, para dar tranquilidad a ellos, para que crea a las personas en que efectivamente los tribunales funcionan. Y esa es nuestra misión. Abogado. Pero aquí también tenemos que ser y tener nosotros empatía con las víctimas. Por supuesto que sí. Empatía con las víctimas. Y aprovechando ese comentario que suscribo absolutamente, ¿a quién le gustaría enterarse de antecedentes que pueden ser tremendamente relevantes en estas circunstancias de esta manera? Mira, dicho eso, abogado, cuando usted recibe esta información, usted lo señalaba ahí, tuve que ir después a las fuentes oficiales para conocer más el detalle de los antecedentes. ¿Usted qué pudo recabar? Este informe, este presunto informe del médico legal, ¿es real? ¿Es verídico? ¿Es así? Mira, después de que ocurra este hecho, envío un correo con esta información a la fiscalía y la fiscal, más o menos como a las 8, 8, no, la verdad que los horarios, y este es un tema importante de los horarios, ¿no? A veces uno por los horarios se ve complicado como el tío abuelo. Bueno, como a las 8, me llama personalmente la fiscal y estuvimos conversando alrededor de 45 minutos de lo que pasó. ¿Me explicó exactamente lo que ocurrió? Efectivamente, el Servicio Médico Legal emitió un informe final de autopsia. Ya. Ese informe fue conversado entre el Servicio Médico Legal y la fiscal regional en la mañana del día de ayer. Solamente le señalaron que el informe estaba listo, terminado, y la fiscal le señala, eso también me gustaría que fueran y le preguntaran directamente a ella, le señala que no le parece conveniente que el informe sea entregado todavía porque faltan 5 o 6 resultados de exámenes que nosotros estamos esperando que están pendientes. No sé si en este informe están reflejados estos 5 exámenes para poder llegar a esta conclusión. Yo no puedo descartar de que el examen o el Servicio Médico Legal no haya emitido el informe, tampoco puedo decir y referirme a lo que apareció en los medios de comunicación. Me imagino que tiene que tener cierta veracidad, pero el informe en sí yo todavía no lo tengo y la fiscal hasta la hora de la conversación no abría el informe y me lo comenta porque me dice yo no he filtrado esto, nosotros tenemos un protocolo de funcionamiento, lo vamos a respetar y en definitiva esta información sale del Servicio Médico Legal. Ya, pero importante, todo lo que usted está diciendo, sobre todo me parece súper relevante que usted, luego de 45 minutos conversando anoche con la fiscal a cargo, usted nos dice que efectivamente ese informe es real, no conoce aún detalles del informe porque no lo tiene en sus manos, pero es un informe real. Así es, el informe existe, existe, pero no lo he leído, bueno la fiscal ya tiene que haberlo leído, pero yo a mí no me ha llegado a mis manos el informe, por lo tanto, por eso les comento, yo no puedo dudar de lo que la prensa publica, debe ser real lo que señala, pero deben haber otros antecedentes que también hay que leer en su contexto. Cuando lo tenga en mi poder yo me referiré al informe y a las consecuencias que puede tener esto. Ahora, sigue toda la trayectoria y toda la coordinación que tenemos con la fiscalía, nosotros vamos a hacer una pericia en estos días al Servicio Médico Legal y vamos a continuar la investigación. Esto no termina aquí, este es un antecedente más que va a la carpeta investigativa. La forma quizás no fue la correcta, hay reproches aquí de empatía con la víctima, bueno, todo eso en su momento se harán las presentaciones y los requerimientos, tanto a la autoridad administrativa como a la fiscalía en torno a poder iniciar una acción judicial por este hecho. No estoy diciendo en contra de la prensa porque tienen todo su derecho a informar y yo estoy absolutamente de acuerdo en eso. Estoy hablando de la persona del servicio que filtró esta información antes que la familia la conociera. Abogado, aquí hay hartas cosas que me parecen preocupantes, como está Buenos Días, le habla María Luisa por acá. Uno es lo primero y lo más relevante de todo es que la familia se entere por la prensa, eso ya lo encuentro a un nivel impresentable en un caso tan doloroso y terrible como el que está viviendo la familia del pequeño Tomás. Pero hay otra cosa que la encuentro bien desconcertante, ya vamos a saber y nos vamos a enterar por el conducto regular, qué tan concluyentes son estos informes. Pero ¿cómo puede ser que la fiscalía primero se casara con una hipótesis que daba por hecho de cosas que supuestamente le habrían pasado al pequeño Tomás y hoy día estamos hablando que la causa y data de muerte es completamente opuesta? ¿Cómo puede pasar algo así? Bueno, ahí vemos la falencia de los sistemas, nada más que eso, el buen trabajo de la defensoría, el buen trabajo del tribunal y el sesgo del fiscal. Pero una cosa es temer sesgo y otra no. Alguien va a tener que ponerse rojo y perseguir las responsabilidades. Está bien, está bien. No solamente lo que usted me dice, ¿no? O sea, formalizaron, presentaron querellas por eso, sino que además de ello se imputó un delito y se imputó una pericia, se hizo presente una pericia en la Corte de Apelaciones que dista bastante de la realidad. Entonces hay tres peritos o dos que firmaron eso, que tienen responsabilidad en esto. Yo voy a perseguir todas estas responsabilidades porque no puede ser que alguien ponga la firma en algo y luego se ocupe como antecedente en los tribunales y después resulta no ser. Y resulta que ya el daño está hecho, la familia sufrió. Y la pérdida de confianza también, abogado. La empatía no existe aquí. Entonces, toda la razón que usted tiene que se entere por la prensa ya es lo último. Y sobre todo a esta altura, en donde este caso es mediático, en donde hay que tener mucho cuidado, donde hay piezas reservadas, donde los auxiliares de la Administración de Justicia, es decir, los que trabajan con la Fiscalía, tienen antecedentes de que esto es reservado y sale por la prensa. Entonces, ya hay que, digamos, de alguna forma, hay que iniciar las acciones pertinentes para que esto no ocurra nuevamente. Abogado, con los antecedentes que usted nos entrega, uno se pregunta, ¿no hubiese sido mejor que la Fiscal, cuando se reúne con la familia, le podría haber adelantado algo sobre estos resultados de los exámenes realizados, investigaciones realizadas también por el Servicio Médico Legal? Eso es lo que se pregunta mucho, pese a aquella planteada de que faltaba algo más concluyente para entregar este tipo de resultados. Bueno, es la Fiscal Cartagena la que entrega este tipo de declaraciones para que las analicemos. Nosotros estábamos y seguimos esperando algunos resultados de orden científico que son los que permitirán en el futuro, no ahora, no aún, determinar causa de muerte, data de muerte y algún otro antecedente. Quisimos conjugar, haciéndole justicia al dolor de estos padres, que por un lado, y de la forma más rápida, puedan recibir a su hijo, y por otro lado, respetando los tiempos de la ciencia, podamos darle a la pregunta fundamental de cómo y cuándo falleció Tomás, tiempos científicos adecuados, justos. Porque por un lado, demorar la entrega era doloroso, pero por otro lado, apurar los resultados científicos puede ser peligroso y puede hacernos tomar decisiones o resoluciones anticipadas. Abogado, estas declaraciones de la Fiscal fueron hace dos días. ¿Usted está de acuerdo con ello? ¿Usted cree que los resultados que se dieron a conocer por parte del Servicio Médico Legal no son concluyentes con respecto a esta muerte natural que habría sido la de Tomásito? Buenos días, no sé con quién hablo. Con Gino Abogado. Gino, a ver Gino. Estos temas se tienen que tratar en la cronología que las situaciones tienen, ¿no? Porque hoy en día, con lo antecedente que nosotros podemos manejar hoy día, si es que efectivamente el Servicio Médico Legal dice lo que dice y es verdad, vamos a cuestionar todo ese atraso. O sea, todo lo que se hizo no sirve. Entonces, por eso la cronología tiene una importancia radical. ¿Y qué te quiero comentar con esto? Cuando nosotros tuvimos la reunión con la Fiscal, que fue hace dos días o tres días atrás, hasta ese minuto estaban los exámenes que a nosotros nos entregaron. Hasta ese minuto. Este examen y este informe final que hizo el Servicio Médico Legal salió ayer. O sea, no estaba en poder de la Fiscalía en el minuto que tuvimos la reunión, ni menos sabía ella que efectivamente este informe iba a estar. Por otro lado, creo, aquí yo entro en la especulación y también tengo el derecho a hacerlo, que el Servicio Médico Legal se adelantó, se apuró. Le está pasando lo mismo que el fiscal anterior. Se adelantó y emitió un informe, quizás por tanta presión de que no se sabe la data de muerte ni no, y los especialistas y todo, y se adelantó a emitir este informe sin tener todos los exámenes. Entonces, espero que no estemos cayendo en eso nuevamente. Entonces, por eso es importante la cronología. La fiscal regional, el día de la reunión, no tenía este antecedente, lo tuvo ayer, tiene el correo de eso, no es para hacer una investigación y que los medios estén encima de eso, pero esa es la cronología. No le podemos pedir a la fiscal que se pronunciara sobre este informe cuando no lo tenía, y nosotros tampoco. O sea, esto fue conocido por la prensa, luego llega la Fiscalía y todavía no le llega a las partes. Perdón, uno puede entender lo que usted describe, ok, pero lo que de verdad me preocupa mucho, yo creo que mucha gente tal vez también, es que las instituciones no se coordinen ni siquiera en un caso tan sensible como este, tan conocido como este. O sea, uno imagina, yo entiendo, si no, por favor, corrígeme y explíqueme si estoy equivocado, que en una investigación la institución guía es el fiscal, es el que encabeza la investigación y para eso tiene órganos auxiliares de la investigación, las policías, las defensas, el servicio médico legal u otros. Uno se imagina que el primero en estar enterado de esos pasos a seguir tiene que ser el fiscal, y la fiscal no tenía idea del informe. Entonces vemos nuevamente las instituciones funcionando de manera sin coordinación y se generan daños que pueden ser muy graves. Se lesiona, se revictimiza, como usted dice, a familias que lo están pasando tremendamente mal. Mira, Gonzalo, eso es así. Tú has hecho un buen análisis de cómo funciona esto. La fiscal está a cargo de la investigación, pero la fiscal no es la mamá de los órganos auxiliares y estar encima del policía que filtra del servicio médico legal y todo. Ella, la fiscal, va a recepcionar la información, la comparte con los intervinientes, se analiza, se decretan diligencias, así funciona esto. Pero no podemos estar con un vigilante cuando se tipea esto para que no se filtre. Si aquí lo reprochable de esto, yo no estoy absolutamente, o sea, estoy absolutamente de acuerdo en que se conozca todo, porque de esa forma se evitan las situaciones que ocurrieron en la misma casa de Estefanía cuando se sindicó al tío abuelo como un chacal, como un asesino, y casi se fue linchado. Imagínense, hoy día estuviéramos con el señor detenido, privado de libertad, y con estos informes. ¿Qué espectáculo estaríamos dando ante la opinión pública, ante el contexto internacional de nuestra justicia? Por favor, ahí estamos, las complicaciones aquí es de personas, no de instituciones. Hay personas que trabajan en el servicio médico legal que filtraron este informe, hay personas en la fiscalía que lo hacen mal, pero en definitiva estas personas tienen que ser separadas de los servicios, no están dando el ancho, porque sencillamente la que está sufriendo aquí son las personas, las víctimas, las víctimas, o sea, ¿qué decir? Ni siquiera tienen abogados las víctimas. Entonces, las víctimas son las más pisoteadas en este proceso penal nuevo. Entonces, hay que preocuparse de la empatía de ellos. Y como le he comentado, y siempre lo he dicho, Estefanía, si me estás escuchando, vamos a avanzar con esto, ten confianza en nosotros, y por favor, ten fe, no escuche, no hagas oídos a todo lo que se dice, porque sencillamente la angustia cada día es peor. Así que nosotros estamos coordinados con ella, le agradezco a Leo que esté allá, se ha portado muy bien, y bueno, todos los cariños para la familia, porque lo merecen, porque han sido re-victimizados muchas veces. Y no quiero entrar en la polémica, es porque vive lejos, por ser pobre, como ha ocurrido siempre, pero este pisoteo ha pasado muchas veces, y ya está bueno, yo creo que hasta ahora hay que alzar la voz, y todo el mundo decir, basta de pisoteo a las víctimas, pongámoslo en el contexto y en el nivel que se merecen, para de esa forma avanzar en un sistema de justicia justo, para todos, para que todos tengan la posibilidad de participar y ser, a lo menos, orgullosos de lo que tenemos. Abogado, justamente, ¿sabe qué? Usted dice, ojo, aquí las instituciones no son las que muestran el problema, sino las personas, y dañan a otras personas, personas que son víctimas y que, ¿sabe qué? Yo de verdad, y creo que muchos nos sacamos el sombrero desde el principio, bien al principio, en los cuales mantuvieron una gordura casi increíble, cuando su hijo era el que estaba perdido, su nieto era el que estaba perdido, diciendo, vamos a dejar que las policías actúen, vamos a dejar que la justicia lleve a cabo la investigación, vamos a esperar lo que haya que esperar. Cuando uno dice la desesperación de que un hijo esté desaparecido, cuesta. Pero, ¿sabe qué? Es que las instituciones están formadas por personas, y si esas personas no dan el ancho, esa institución no da el ancho. Entonces, aquí no se trata de sindicar a uno que filtró. Ese uno tiene un supervisor, ese supervisor tiene otro, me imagino yo. Entonces, sí, sí, la fiscal es como la mamá, ¿qué quiere que le diga? Porque es la encargada de que esta cuestión funcione. Y cuando Estefanía decía en las últimas declaraciones, yo al principio, claro, no pude confiar en esa primera investigación que se llevó a cabo, pero en esta justicia yo estoy confiando en lo que está ocurriendo ahora, es una bofetada lo que pasó. Mire, perdón, no la escuché bien, pero entendí el concepto que usted me enseñó, porque el retorno está pésimo. Pero bueno, mire, efectivamente es así. Sí, las instituciones son las instituciones y están conformadas con personas y con jerarquía. Y eso es lo que siempre se ha perseguido, la jerarquía. Yo creo que el mismo director del servicio médico legal debe salir a dar explicaciones tanto a la víctima, a la fiscalía y al pueblo ministro. Nosotros vamos a pedir que eso se investigue y la persona que hizo esto, junto con la jerarquía que tiene, salgan del servicio médico legal. Mire lo importante de esto. Y quiero destacar lo siguiente. Quizás hemos sido críticos nosotros del Ministerio Público, pero ¿qué hizo el fiscal nacional? Cuando ocurre este desaguisado que todos vimos, cambió inmediatamente al fiscal y puso a la fiscal regional a cargo. Imagínese si hubiera estado el fiscal, este mismo fiscal de Arauco, en la investigación. ¿Qué estaría pasando? Entonces, como, bueno, hoy día hay una fiscal que ha tomado la rienda, ha sido absolutamente transparente. Hay resoluciones, evidentemente, también le quiero señalar una resolución en donde ya dice, le entregaré los informes en la medida que llegan, el mismo día es lo posible. Entonces, hay una actitud con la víctima y con las partes y hay una muy buena sintonía. Pero el Ministerio Público hay que reconocer que realmente han hecho la pega y la responsabilidad la tomó el fiscal nacional. Yo espero lo mismo en el servicio médico legal. Fíjese que todavía estoy esperando el sumario de Fernanda Maciel, que se les cayó al cuerpo, estoy esperando una respuesta del servicio médico legal a la familia. Todavía. Todavía. Estas instituciones, estas instituciones se guardan, se quedan ahí, los jefes pasan, y no pasa nada, y realmente no pasa nada. No hay sanciones al interior de ellos. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que soportar eso? Toda la razón, abogado, no puedo estar más de acuerdo y por lo mismo quiero sumar esta conversación. A ver, voy a volver con el abogado Pedro Díaz para conectar con lo que está señalando el abogado Chaguán. Abogado Díaz, uno puede comprender que hay errores. Ok, el problema es que hay errores que más bien pueden ser horrores. Y son las señales que se entregan también a la opinión pública. Porque lo que hemos visto en un caso tan bulla como este, tan conocido, que ha generado tanto interés en el país, es que en el fondo la justicia puede ser un cachipún. O sea, si te tocó que no se hace una buena investigación, puede pasar lo que ocurrió acá. Acá se imputó a un familiar tempranamente, sigue siendo imputado, aparentemente con este nuevo informe que se ha conocido parcialmente, eso, no la teoría, responsabilidad. Incluso se ventilaron cosas muy personales de esta persona. Usted mismo lo decía, trataron de lincharlo. O sea, ese es el problema. ¿Cómo queda el sistema a la imagen del país? Mira, Gonzalo, tú has dicho, yo creo que el 80% de lo que sucedió con él, y todavía falta otro, otro porcentaje que está en la carpeta, que es más denigrante aún, en torno, digamos, al tío. Bueno, yo creo que en este tipo de cosas hay que ser prudente, prudente. También aquí hay un asunto, las competencias, ¿me entiendes? Las competencias de los organismos también es importante. ¿Por qué? Porque el servicio médico legal es un organismo auxiliar que debe determinar la data de muerte, la causa de muerte, pero que hay una frase, y me estoy refiriendo a una frase puesta en un informe que no he visto, pero quiero aclararlo porque para Estefanía es muy importante que se aclare. El servicio médico legal dice, no hay intervención de terceros. ¿Pero qué sabe el servicio médico legal si analiza el cuerpo de una víctima? Si hubo intervención de terceros en otro aspecto. Si el niño estuvo retenido por una persona. O sea, ¿el servicio médico legal será el organismo encargado de decir eso en su informe? Son cuestionamientos que empiezan a salir de inmediato a la luz de esto. No he leído el informe, pero quiero hacer una precisión respecto a eso. El entomólogo tampoco puede empezar a hablar respecto de otras cosas que no son subericias. ¿Me entiendes? Y esas cosas, las competencias de esto es muy importante. Cada uno en su ámbito debe cooperar. Y quien toma las decisiones y quien tiene todas las informaciones es el fiscal regional en este caso, quien es el que dirige esta investigación. Nosotros vamos a pedir diligencias. Nosotros tenemos que hacer varias diligencias mucho más. Y vamos a iniciar unas pericias que vamos a ingresar luego al servicio médico legal. Todavía hay muchas cosas pendientes. Entonces creo que hay un apresuramiento por la presión social. El periodista también se equivocó por haber sido un poquito más empático. Y estas cosas son las que no deben suceder. Una vez que terminemos y vamos avanzando en esto, hay muchas cosas más que se deben conocer de este caso. Porque lo que ocurre aquí es que todas las personas y las instituciones, más que las instituciones, las personas que pertenecen a las instituciones, deben hacer lo correcto. La madre de Estefanía, hace ayer creo que fue, hablaba del actuar de la policía. ¿Cómo a esta altura de la vida la policía va a actuar de esa forma? No puede ser que se trate de presionar a alguien para que diga algo que no es verdad. Y ahora se está reflejando que no era verdad un hecho en donde las disculpas públicas son pocas todavía para decir al tío y a esta familia que se equivocaron todos. Eso es ir al guía. Eso es hacerse cargo de lo que ha sucedido. Entonces aquí hay muchas cosas todavía que ver. Hay peritos que tienen que ser responsables. El servicio médico legal debe ser responsable. En su oportunidad, el fiscal que llevó la causa en su minuto tiene que ser responsable por haber ocupado un informe en la corte. Tiene que dar explicaciones, porque a veces los informes llegan y se ocupan. Entonces todas esas cosas hacen que seamos grandes. Pidamos disculpas. Pongámonos rojos. La fiscal hoy día ha estado funcionando súper bien. Fue capaz de decir que el informe no le satisface porque no tiene estos protocolos científicos y todo. Y bueno, vamos a la universidad y vamos a otras universidades si es necesario. Entonces eso es importante que se haga y que de una vez por todas se dé la cara y las instituciones también salgan a decir lo que corresponde y seamos responsables de lo que hacemos. Abogado, usted mencionaba que se había apresurado aquí el informe respecto de si había intervención de terceros o no. ¿Para usted sigue esa posibilidad abierta? ¿Usted considera que hay terceros que estuvieron involucrados en esto? Seguro. Yo estoy completamente seguro que hay intervención de terceros. ¿Y por qué? Es un tema muy sencillo. El niño fue puesto en un lugar en donde él no pudo haber llegado solo. Hay una intervención de terceros ahí. Segundo, hay cosas que no se saben y no se han dicho y no tengo por qué decir lo respecto del niño. Las capacidades físicas y todo, que no se ha dicho nada. Entonces hay mucha especulación. Se habla como que si estuviéramos en la ciudad, dos kilómetros y algo, en el campo, en agreste. Entonces hay muchas cosas que se dicen, pero hay que estar en el lugar para poder entender lo que puede haber sucedido. Abogado, ¿pero usted se refiere por descuido a intervención de terceros? Bueno, los delitos se cometen por acción o por omisión. O sea, esa es una definición de nuestra legislación. Los delitos se cometen por acción o por omisión. Y el niño fue puesto ahí. La persona que lo puso en ese lugar puede haberlo puesto estando vivo, ya fallecido. Bueno, eso hay que investigarlo. Pero hay intervención de terceros, sí, se lo aseguro. Y en algún principio se habló de intenciones de homicidio directamente. ¿Usted se continúa con esa tesis o no? Bueno, las querellas criminales están, y la formalización por homicidio calificado, además. Bueno, yo quizás esa tesis hasta el minuto, los antecedentes que yo tengo, no la comparto. El hecho de que no la comparta no significa que no sea verdad, ¿no? Porque en la medida que voy recibiendo los antecedentes y vamos investigando, nosotros vamos teniendo líneas investigativas. Y lo que se ha dicho por parte del médico legal, en cierta razón, ya se lo habíamos comunicado a la familia, que puede haber sido una opción. Por los antecedentes que hay, ¿no es cierto? Es una opción. Pero la intervención de terceros sí sigue siendo investigada, sí faltan pericias, hay un apresuramiento, sí también lo hay. Abogado, perdón, pero usted descarta a estas alturas de la investigación, usted, por ejemplo, descarta, tiene una convicción respecto al tío abuelo de Tomás. ¿Usted cree que fue un error imputarlo? Mire, yo no estuve en esa parte de la investigación, pero sí creo que el homicidio calificado como está, ¿cuánto se llama?, formalizado, que creo que fue muy apresurado, pero no estuve en la investigación. Mire, los antecedentes ahí, no me puedo hacer cargo de eso porque sería irresponsable de mi parte y no quiero entrar en un círculo en donde se digan cosas ya o hacer leña del árbol caído. No, no quiero hacer eso. No, no, no se lo pregunto en ese sentido, perdón, no, toda la razón, toda la razón. A lo que voy yo es, con los antecedentes que hoy día usted maneja como interviniente en esta causa, ¿usted cree que el tío de Tomás no debería estar imputado? Con los antecedentes que nosotros manejamos, sí, creo que no. No debería estar imputado. Así es. ¿Y entonces por qué usted decía hace un instante que quizás estamos frente a un delito de omisión? No, porque no necesariamente lo va a cometer él. Lo que pasa es que este espectro es amplio, es muy amplio. Al tío abuelo el tiempo no le da para haber estado en los dos lugares que el sitio de hallazgo y donde él dice que desaparece el niño. También para nosotros eso hay que ratificarlo, no basta con la sola declaración de él. Pero sí nos dan los tiempos, nos dan los físicos, nos dan... Hay muchas cosas que hay que analizar que se habla y se habla, pero hay otro antecedente. Pero por lo que yo le digo, nosotros dentro del equipo que hemos investigado y que hemos estado en el lugar y hemos analizado los informes que hay, creemos que no debe ser imputado, no debe terminar la imputación que hay, sobre todo del homicidio calificado. O sea, debería ser sobresedido como pide su defensa. Es claro, un sobresedicimiento parcial de él, en ese sentido. Obvio que en el homicidio calificado puede haber otras responsabilidades, que son menores y todo, pero en ese sentido debería ser sobresedido. La verdad que no sé con lo que le hace la fiscalía, pero a nosotros no nos compete eso y a la defensa es quien es el llamado a poder realizar esas acciones ante los tribunales. Nosotros estamos por buscar a quienes sean responsables de este ilícito. Perfecto. Y cuando usted dice que no estamos en presencia de un homicidio, ¿estamos en presencia de qué figura delictual? ¿De un secuestro? Puede ser. Puede ser un secuestro, puede ser un homicidio por omisión. O sea, aquí hay muchas cosas que hay que analizar. No necesariamente los homicidios se cometen como uno los conoce el día a día, digamos, y con la típica, el balazo o la agresión, ¿no? Hay otro tipo de homicidio. Entonces, todo esto es para la doctrina y está. Y ahora los tribunales pueden también, podemos estar hablando de otro tipo de acciones criminales que hay que investigar. Nosotros estamos en varias líneas, no necesariamente eso. O sea, el niño, efectivamente, su causa de muerte puede ser la que dice el servicio médico legal. No nos cerramos a eso. Pero el entorno en donde él fallece puede darse un secuestro perfectamente o puede darse un homicidio por omisión a alguien que lo dejó que muriera así. Entonces, eso hay que investigarlo. No necesariamente cerrarse a la herida y lo que ocurre, digamos, con el examen. Abogado Carolina, por acá. Ahora les pido las mil disculpas, sí. Sí, yo sé que se tiene que ir, pero por lo mismo, la última pregunta. Usted le pedía confianza a la familia. ¿Cuán cerca está de llegar a la verdad? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto falta? Bueno, a nosotros nos faltan hacer dos pericias que hemos pedido del primer día y nos faltan todavía todos los informes que lleguen, los cinco informes que están pendientes. Se están analizando todas estas muestras por peritos internacionales, no solamente los que ofreció la defensa, sino que nosotros estamos requiriendo ayuda internacional para los análisis de estos resultados. Los exámenes son exámenes, tienen números y tienen detalles, pero eso lo tiene que analizar alguien que sepa y que tenga experiencia en eso para poder determinar qué es lo que arroja, cómo se lee ese examen. Entonces, toda esta información está ya en manos de expertos que nos van a dar una opinión respecto a esto y nosotros vamos a hacer las pericias que nos faltan para ir avanzando. Luego de todo esto, nosotros empezamos a ver qué pasa, qué evidencia podemos levantar. Ya la evidencia que tenga la policía también es importante y de esa forma, en conjunto, ir avanzando con la fiscalía en la investigación de los posibles ilícitos que se pueden haber cometido acá. Si bien es cierto, la causa de muerte puede ser esa, lo que se dice, pero no necesariamente no hay intervención de terceros como lo dice el informe. Ojo, y ahí está la equivocación quizás, porque pueden haber participación de terceros que sí las hay, por lo que yo les he señalado, pero además pueden haber participación delictivas y eso es lo que hay que investigar. Entonces, no se puede tener y lanzar esta angustia a la familia que la madre piense que su hijo muere por esas condiciones en lo más terrible sin que antes alguien pueda hablar con ella y explicarle y se entera por la prensa. Entonces, ese es el llamado que hay que hacer a la prensa, al periodista, que quizás a lo mejor el ímpetu lo hizo, que tirara la información sin haber a lo menos comentado con la familia. No estoy diciendo que tiene que informarme porque no es el deber de él, pero lo debe haber hecho. Y por otro lado, el gran error del servicio médico legal de haber filtrado esto, eso merece responsabilidad administrativa y se está estudiando la acción penal que se puede ejercer respecto a eso. Les agradezco mucho. Un abrazo a Estefanía, un abrazo a Paola Correa que ha estado al lado de ella, que también son madres que han sufrido, y les agradezco a ustedes por la cobertura que nos han dado. Muchas gracias. Hola, Pedro Díaz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo su tiempo y por la información que nos ha podido entregar también. Buenos días. A ver, ex fiscal...